Yo creo que este momento es, y por eso suena en la chicharra, momento de, momento de, decir tu secreto. Voy a arrancar yo, porque si no parece un secreto que vos tengas. Parece que tiene que ser una cosa que no. A ver, todos si buscamos, en algún momento donde estuvimos solos por ahí, o en una, estábamos en un viaje, e hicimos algo que no lo contaríamos, pero que no es de gravedad. Lo que pasa es que nos da vergüenza. Pero que no involucre a nadie. A ver, no, puede involucrar, cada uno tiene su secreto. Pero no podés quemar a alguien. Bueno, ya se nota que vos tenés un secreto con alguien, por ejemplo. Porque vos cuando hablás, es clarísimo los temas que vos tenés. Porque proyectás en los demás todos tus asuntos. No, pero no se puede quemar a nadie. Es obvio, te comiste a alguien que no lo querés decir. ¡Cállate! ¡Qué día! Pero es que si no arranco con claridad, se pone todo... A ver, a ver. Mirá, se te puso el pollo. A ver, poné tu ejemplo. A ver. Que no me involucre a mí. A ver, yo estaba separado. Ah, bueno, está bien. Y con ganas de... Y... Y entonces... De salir. ¿Sabés lo que hice? ¿Qué? Me fui a la costa de que todavía se estaba haciendo la de Vicente López. Ah, sí. Sí. Bajé los vidrios. Me puso unos Ray-Ban. ¿De qué te reís? Qué bueno que te ponés. Sí, armazón plateado. Saqué... Saqué... Iba manejando... Sí. Con una mano afuera... El codo. El codo afuera. Sí. El reloj. Paseándome... Por la costa de Vicente López, escuchando fuerte Dred Maray, Tú sin mí. Poné la canción. Poné la canción. Lo más grave posible. Subí los graves del estéreo. Cosa de que vibre el auto. Ah, para que te vean todo. Era el momento de la canción. Y para que me miren. Claro. Y para ver si enganchaba. Posta. ¿Eh? Posta. Bueno, nunca más hice una cosa semejante. Pero es mi secreto. ¿Qué auto? ¿Cómo qué auto? Un golf negro. Golf negro. Entonces, poné por favor el tema. Es terrible. Ay, sí. ¿Lo cantabas? Mirá, iba Guido. Mirá. Ese giro caca. Ese no es el de Rincón de Luz. Iba así. Ay, boludo, es renano. ¿Cómo te pasó en esa mina? Subí que lo había puesto bien fuerte. Solamente para mí. No cantaba, pero la sabía. Porque era re, boludo, cantar. Pero ponías boquita y dices... Han pasado. ¡Pachá! Entonces, ¿qué hacía? Estaban arreglando en la parte de la rotonda cuando ibas para el lado de Olivos. O sea, no llegabas ni loco a Olivos. Ahora tampoco llega. Pero como que estaba toda esa parte que hay unos edificios que se llaman Horizons. Ah, mirá. Sí, que son unos edificios monumentales. Hermoso. Pero no llegabas a esa parte. Llegaba a la punta. Nadie todavía me había enganchado. Volvía hacia el otro lado, para el lado de Núñez. Llegaba para el otro lado, que ya te tenías que meter por ahí. Volvías. Terminaba saliendo a lugones, no tenía sentido. Pegaba a la vuelta. Volvía. Mira, ¿cuándo decidirme? Cuando ya me crucé 6, 7 veces con los que corrían. ¡Ay, se iban a dar cuenta! Porque no ganaba, pero fui un dolobu para los que corrían. A ver, es día de secreto. ¿Tenés un secreto, algo que vos viviste y que no te atreverías a contarlo? Pero por ahí pasa el tiempo y decís, ya está. Es hoy. ¿Cómo, Monté? Buen día, chicos. ¿Cómo andas? Sí, hola. Monté. Un secreto, no voy a dar nombres, pero fui a tomar una cerveza con una chica que también estaba hablando con mi amigo. No voy a dar nombres. ¿Te comiste a la de tu amigo? No, no, estaba hablando. Estaba hablando, estaba hablando, chateando. Se comió a la de la amiga. ¿Ella hablaba con los dos? ¿Ella sabía que ustedes eran amigos? Ah, ¿y vos no querés contar lo de Obregón? Mirá lo que cuenta. ¡Qué mal estuviste! A ver, es día de secreto. No da los nombres, pero estuviste con... A ver, 3700-100-5167-0100. ¡Tu secreto hoy!